Y Pinochet yo creo que inventa cuatro cosas que son récordes en la historia del país. Paréntesis Esteban, ¿dictadura o gobierno militar? No, dictadura, no hay ninguna duda. Es más, yo he escrito un artículo ahí bien fundadamente que tiene un periodo totalitario, semifascista, parecido a la dictadura de Salazar. Hay un periodo, recordemos, entre el 74 y el 77, donde tenemos ahí a la UDI, por eso yo creo que es una dictadura cívico-militar. Tenemos a la UDI, con Chacarilla, la antorcha, el fin del comunismo, vamos a quemar la historia, regeneracionismo, inventamos la historia de nuevo, todo lo que hubo antes, siempre en las dictaduras, en los totalitarismos, ya lo vimos en el caso de Portales, lo vimos en el caso del fascismo de Stalin, se empieza de nuevo una idea de que todo lo que había antes no valía nada. Yo cuando estudié me acuerdo el máster en Wisconsin, hay un tremendo mapa, países subdesarrollados, países de desarrollo medio, países desarrollados. Entonces, en América Latina, Argentina, Chile, Uruguay y México, desarrollo medio. Ese era el país del año, el primer mapa de desarrollo de Naciones Unidas. Pero ese era el Chile previo, pero estos tipos hacen puras mentiras, ¿no? Entonces, te quería decir muy breve los cuatro resultados. Nunca en la historia de América Latina se había logrado el récord de que un país tuviera, según todos los indicadores, 20-22% de pobreza y duplicarla, entregar el país con 44% de pobreza. Uno de los grandes mitos de la dictadura, que me ha costado pelear con taxistas de Argentina a Puerto Rico y hasta de Cuba, porque un cubano una vez me dice, es que yo quiero, chico, el sistema de salud de Pinochet. Lo empecé a explicar y no podía creerlo. La única vez que he ido a Cuba. Pero el mito de Pinochet, ¿no? Pinochet es un mito increíblemente construido. Pero ¿cuáles son los datos duros? Vean el texto de Rosemary Thorpe, que es una profesora de Oxford, del San Anthony, que expresa la democracia de 1922, ¿la conocés? De hecho, es mi college, de hecho, yo estoy... De 1925 al 73, la economía chilena creció un 2,6% promedio. ¿Del 25 al 73? Sí, como promedio, al 73, como promedio anual. En la dictadura, 2,1%. En la crisis del... Un poquito más, un poquito más. 2,12, creo que es. Pero recuerda que está la crisis del 75 y la caída un 17% en puro, 83 y 82, sumados a esos tres años fatídicos, llegamos a 40%, 35%, 60%, sin pen y poco. O sea, los niveles más terribles en la historia. Pésimo en la parte económica, los niveles de desigualdad que se disparan. El único gobierno, en 17 años de gobierno, que no hace un solo embalse, no hace la doble vía, la doble vía de la Panamericana, yo que soy de ahí, el 11 de septiembre, llegaba de Santiago a San Fernando. Marzo del año 90, en esta lógica de defender a los ricos, no cobraron un solo impuesto, la doble vía de la Panamericana chilena seguía entre Santiago y San Fernando, etcétera, etcétera. La destrucción productiva. Entonces hay un mito, porque el país efectivamente, como se destruye la economía, nosotros teníamos la FIA, la FENSACO, había armaduría de Narica, había polo de desarrollo industrial creado por Frey con la Corfo, había un modelo con complejidades que se podía mejorar y corregir, pero aparece esta idea de que la fruta, el pino, todo el modelo concentrador desigual, es la orita mágica. Entonces es una gran mitología. Pero ¿sabes cuál es lo peor? Y hasta la justicia ha sido cobarde con Pinochet, han sido cobardes en esta cuestión y no han pedido disculpas, es que Pinochet arma la maquinaria que pone a la historia del Estado chileno como el primer Estado terrorista a nivel mundial. Cuando Pinochet, en su desayuno, con Manuel Contreras y la orden a Pedro Espinosa, y a todos los, a todos, bueno, vamos a hacer dictadura, y a Taule, a toda la ultraderecha, manda matar a Orlando Letelier en Washington, manda poner las bombas contra Carlos Pratt y su señora en Buenos Aires, y la bomba contra la señora Frenno y su marido, ese gran demócrata cristiano, Bernardo Leiton, en Italia, convierte a Chile en el primer Estado terrorista. Y los gringos, el gobierno norteamericano, que no le ha pedido perdón histórico a Chile por su responsabilidad en el golpe, en destruir el gobierno de Allende y en apoyar a Pinochet, ahí los norteamericanos, cuando ya el dictador que ellos inventaron, que ellos ayudaron a inventar, pone la bomba en el propio Washington, o sea, eso fue, es casi equivalente, guardando las proporciones, a las torres gemelas, al bombardeo. Ahí hace un cambio en la política norteamericana. Empieza Carter a decir, y Estados Unidos prohíbe venderle armas a Chile, y viene el distanciamiento de Estados Unidos, que ha inventado este monstruo, que es Pinochet, viene, nosotros no podemos tolerar esto, y viene un viraje en la política norteamericana, al propio, a la propia cristalidad.